Dice Raúl Alfaro, después de haber cesado de sus funciones en el equipo de Vilterna. El técnico español Manuel Alfaro se despidió del primer plantel aviador. Estoy muy agradecido a pesos pesados como puedan ser Centeno, Andaveris, Hugo Suárez y a los jóvenes por su esfuerzo. Y me parece que es un buen vestuario. A veces se sacan temas estadeportivos que no tienen nada que ver. Se va agradecido con varios jugadores y sobre todo con los jóvenes. De Gerardo Berodia no quiso hablar. Bueno, con Berodia es un tipo especial. Pero bueno, no creo que tenga que individualizar mi salida de aquí con temas personales o que sea buscar temas personales y demás. Mister Raúl Alfaro intentará levantar cabeza con Carvalho. Están penúltimos en la tabla de colocaciones y al otro externo.